Salve María con todos ustedes, queridos hermanos, nuevamente en este programa de buenas noches. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude, que nos inspire para poder hacer bien esta meditación. Es una reflexión que a todos nos puede ayudar, principalmente en nuestra vida espiritual y después en nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos, acompáñenme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, la vida del hombre en la tierra es una lucha, es una batalla. Constantemente estamos batallando, estamos luchando en todas las cosas que nosotros hacemos. Para levantarnos tenemos que tener una lucha contra el sueño. Para ir a trabajar tenemos que tener una lucha contra el tiempo. Para poder tener los recursos, para mantener a nuestra familia tenemos que luchar para tener esos recursos. Para rezar tenemos que ir a la capilla, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que vencernos a nosotros mismos para acercarnos a Dios y Dios nos ayudará. Porque también está escrito, dice, si te acercas a Dios, Dios se acercará a ti y el demonio se apartará. Entonces, queridos hermanos, la vida en la tierra es una lucha. Pero esa lucha tiene que ser a la vista, a la luz, dentro de la luz. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es la luz. Sin la luz, nosotros no podemos ver nada. El apóstol dice, sin luz nosotros caminamos a tientas y no sabemos dónde están las cosas y tropezamos. Nuestro Señor Jesucristo dice, caminemos mientras está la luz porque después vendrá la oscuridad. Entonces, queridos hermanos, esa batalla nosotros la debemos librar dentro de la luz, dentro de la verdad, dentro de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Dios, es la luz por la cual nosotros podemos ser alumbrados para librar esta batalla, esta lucha y salir victoriosos. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María para que ella nos haga participar de esa luz, que esa luz de Dios brille su rostro sobre nosotros y nos obtenga su favor. Entonces, queridos hermanos, luchemos a favor de la luz. Nos vemos mañana. Que la Santísima Virgen María les ayude. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. 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 Gracias.